Hola gente de Cardona, ¿cómo están? Bueno, aquí vamos con otra clase más, que va para el martes. En esta clase decidí hacer un homenaje o recordar a una artista que a todos nos gustó, que a todos nos marcó, que es Sergio Dennis. Y bueno, espero que les guste. Chau, chau. No one wants to be defeated, showing out my lips, go, we'll start to fight. It doesn't matter, go, so I can just beat it. No one wants to be defeated, showing out my lips, go, we'll start to fight. It doesn't matter, go, so I can just beat it. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! 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 de tu cuerpo y todos los colores, de los colores, de suelo que me entienden y todos los pisos de tu cuerpo que alcanza distensa de tu cuerpo y cuando el mundo está solo en silencio, te quiero ser tu voz para decidir yo soy la pura, la pura realidad, la pura perdura yo soy la herida para tu esperanza, la vida que te va si no me alcanza, me alcanza por tu querida tía hagamos el amor con la alegría, tratemos de vivir con fantasía juguemos sin te voy con ese día, la pura realidad La pura realidad, lo basta de tu cuerpo y todos muchos de tu cuerpoains y todos los tiempos cajonando como el mundo está alcanza lo perdido las presiones liguen, permanentes de tu cuerpo se van rising y todos los pretty hombres Y cuando la gente la va mirando, ya va a ir a verlao, también a verlao, pero jao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!